Desde pequeño, domesticación, previo y castigo es la educación Juego en el patio, dura media hora, la disciplina de corazón Deberíamos quemar todos los colegios, deberíamos quemarlos ya El instituto es otra cárcel, donde aprendes poco y mal Ni adversamente ni actividad, algo que pronto olvidarás Deberíamos quemar los institutos, deberíamos quemarlos ya El sistema de enseñanza, vestibula el aprende, persigue el mundo en frente Se inútil a la sociedad, se subisó en las cuestiones Aceptar autoridad, inculto sigue la norma No pienses más que los demás, ¡no! La facultad crítica muerta, bajo el torrado, mediocridad Los contenidos manipulados, para su futuro en un tribunal Deberíamos quemar la universidad, deberíamos quemarla ya Deberíamos quemar el sistema burgués de enseñanza, deberíamos quemarlo ya